Y ya recuperamos la llamada con Mayes Rubeo, que estamos felices y orgullosos, le repito a usted, por este gran trabajo de nuestra querida compañera y compatriota. Exactamente. Querida Mayes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Gracias. Feliz aquí. Ya sabes, ya voy directo al aeropuerto para tomar el vuelo para Londres. ¿Para los Basta? Para los Basta, sí. Tenemos una gran competencia, pero iremos con toda la actitud y llevando el nombre de México siempre en alto. Hay presión, querida Mayes, porque ya te empiezan a perfilar como la posible ganadora ahora que ganaste con el gremio de diseñadores de vestuario. Sí. Bueno, sí, siempre hay presión. Mira, yo desde que llegué este año a Estados Unidos, me la pasé de vacaciones de Navidad con mi familia en México, en la Ciudad de México. Llegué tan descansada, tan desestresada, otra vez al ritmo del trabajo, pero todas las nominaciones empezaron a llegar una tras de otra y fue muy bonito, muy bonito, pero sí es así como muy... Es un rollercoaster, ¿no? Es una montaña rusa de emociones. Oye, Mayes, ya hiciste tus discursos en caso de que seas ganadora. ¿A quién le piensas agradecer? Bueno, en este caso sí se logra la presión del BAFTA, bueno, a la British Association de Film, y bueno, a mi director Taika Waititi, que pues confió en mí, a mis compañeros, a mis asistentes y por supuesto a mi familia, a mi esposo, a el que ya no está. Y bueno, sí, te dan medio minuto, por lo que me estaba diciendo mi asistente, entonces no sé, entre nervio y todo eso sí tendré que apuntar algo así como en taquigrafía para no dejar a nadie afuera. Pero bueno, yo te digo, no sé cómo irá a estar la cosa, eso nos basta, casi siempre cada país jala agua para sus molinos, ¿me entiendes? Entonces, si no me lo van a dar, pues no importa, porque ya me dieron la presea de las... Del gremio. De las diseñadoras, claro. Sí, y eso es un premio muy importante porque son tus propias colegas y vestuaristas, hombres y mujeres de muchísima experiencia que te están seleccionando. Entonces es una muy buena, es un gran premio del sindicato. Mayes, ¿cómo te sientes de que tu trabajo se ha reconocido de esta manera siendo mexicana? Sorprendida, sorprendida en primera porque sí he hecho, he trabajado en películas en las cuales me he esmerado muchísimo en cuestión de la... Del vestuario, muchísimo también en esta, esta no fue diferente porque los detalles se trataron de proponer algo diferente y que no cayera en trillado y que no cayera en el clásico película gris, sí. Permíteme un segundito, tenemos que despedir la transmisión en vivo, pero seguimos contigo grabando para poder tener esta plática con el público mañana. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!